Hola gente que tal, somos Merida en Cero, sorpresa, vamos a tocar en el IFM, en el IFM que lo van a abrir para nosotros, corta, 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 espera, espera, graba ahí vamos, que ya estaba grabando, hola somos Merida en Cero, aquí estamos de vuelta, y les esperamos el 13 de mayo, corta, 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 nos vemos el 3 de junio, ok, en el teatro de los 100 de los Ralejos, en el festival más que rock, ya lo saben, nos vemos allí, mucho menos para todos, vale, nos vemos. ¡Gracias!